¿Qué es la Comisión de Limpia y Protección Ciudadana? En abierto todos los datos del estudio, todos los datos de los análisis que vayamos haciendo, porque pensamos que es un ejercicio de responsabilidad también por parte de la administración que si pedimos a la gente que tenga responsabilidad individual y que la ejerza, necesitamos darle herramientas para que tomen decisiones individuales que al final reviertan en una mejor gestión de la crisis y sobre todo una mejor gestión del riesgo de rebrote. Por tanto, si le pedimos a la gente que haga un esfuerzo y que tenga en cuenta que tiene que ejercer su responsabilidad individual, también tenemos que ejercerla desde la administración pública y también tenemos el deber de compartir los datos que tenemos con todas las personas. Creo que vamos a impulsar una red de colaboración con otras ciudades, tanto de España como de la Comunidad Valenciana, porque pensamos que la aplicación de este tipo de herramientas debería estar a disposición de todas las administraciones públicas locales y porque además pensamos que es una buena manera de trabajar el colaborar con otros ayuntamientos con los que al final compartimos problemas y preocupaciones, pero con los que además queremos compartir tanto las soluciones como los problemas que nos vamos a encontrar en el día a día en la gestión de este tipo de herramientas que evidentemente son novedosas y conllevan ciertos ajustes que tenemos que hacer permanentemente para que funcionen y para que funcionen bien.